En la sílaba, como hemos visto, pueden producirse secuencias de consonantes que constituyen el margen silábico compuesto y también secuencias de vocales que constituyen el núcleo compuesto. Estas secuencias vocálicas, también denominadas grupos vocálicos, son el diptongo y el triptongo dentro de las llamadas formas homosilábicas porque se pronuncian dentro de una misma sílaba o el grupo heterosilábico, llamado así porque se va a producir con una separación de esas vocales sucesivas y ese es el caso del hiato que vamos a ver después. Entonces, dos secuencias homosilábicas, dos secuencias de vocales que pertenecen a la misma sílaba. El diptongo es esa secuencia que se produce cuando pronunciamos dos vocales en un solo impulso de voz, es decir, dos vocales en una sílaba y se puede clasificar en creciente o decreciente. ¿Según qué criterio? Sabemos que las vocales tienen una clasificación. Tenemos las abiertas, A, E, O, también llamadas fuertes, y las cerradas, I, U, también llamadas débiles. Las primeras deben esa denominación debido a que la abertura de la boca es mayor, sale más aire, se produce mayor sonoridad y las otras, al estrecharse la salida de la boca, producen menos sonoridad. Entonces, podemos decir que el diptongo es creciente por esa sonoridad que es ascendente. Es una sonoridad de menos a más. Se produce en estos casos cuando hay dos vocales cerradas diferentes. Recuerda, deben ser diferentes. Como en diurno o en cuita. O si tenemos la secuencia de una vocal cerrada y luego otra abierta. El diptongo decreciente es aquel en el que la sonoridad y la abertura de la boca van de más a menos. Es decir, tenemos primero vocal abierta y luego vocal cerrada. Como en los casos de laico, laurel, deidad, euro, coito y bow. Estas catorce combinaciones de diptongo son las que se producen en el español. Ahora, recuerda que el diptongo UI es inseparable. ¿Por qué el diptongo UI es inseparable? Porque si nosotros tenemos, fíjate aquí, esta secuencia, y el acento recae en la segunda vocal, es como si tuviéramos una cerrada y una fuerte. Así que no hay por qué separar. Algunos, cuando ven la tilde en la I, piensan que debe separarse. Y no. En palabras como benjui, cuídate, rehuí, etcétera, debe siempre mantenerse esa intangibilidad, debe mantenerse siempre esa unidad. Los diptongos encabezados por H forman sílaba aparte. Entonces, en palabras como cacahuate, deshielo o ahuecar, esta es la forma correcta de separación. Mira, el diptongo encabezado con H forma una sílaba aparte. Además de estas, hay otras observaciones que te voy a mostrar ahorita. A ver por aquí. La Y final suena I, o sea, la Y final representa el sonido vocálico I. Por lo tanto, va a constituir un diptongo en palabras como pacay, carey o virrey. La H intermedia no impide el fenómeno vocálico porque la H no representa ningún sonido. Entonces, en palabras como saumerio, prohibido o exhausto, nosotros vamos a encontrar este fenómeno llamado diptongo. Esta de aquí es una sola sílaba. Además, no olvides que esta secuencia de letras GU y QU, llamadas dígrafos, van a representar un fonema. La U no está representando aquí el sonido vocálico. La U no suena, entonces. En consecuencia, no constituye un diptongo. Lo comprobamos aquí, al representar los fonos que constituyen palabras como guerra, guiso, queso o química. ¿Te das cuenta? No hemos pronunciado la U. Pero, en caso de que así sea, en caso de que la U debe pronunciarse después de la G y antes de la E o de la I, se indica con un signo ortográfico llamado diéresis o crema. Fíjate aquí, en agüero, y precisamente por eso, al representar los sonidos, ahí está, aparece la U. En desagüe, de la misma manera, al representar los sonidos, ahí está. O en lingüística y pingüino. Si tú no colocas la diéresis, incurres en un error de ortografía. Y la pronunciación con esa falta de diéresis sería agüero, desagüe, lingüística y pingüino. Es decir, serían también pronunciaciones incorrectas. Ya vamos a ver el otro par de grupos. El triptongo y el hiato. ¡Gracias! ¡Gracias!